La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y tela finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje con agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, Alma de mi alma, Te adoro. Ilumíname, Guíame, Fortaléceme, Consuélame, Enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Hermanos, Hoy el Evangelio que nos ofrece la liturgia de la Palabra de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, de El Rico y el Pobre Lázaro, es una invitación para todos nosotros, para que estemos atentos a cómo estamos viviendo la misericordia, de cómo asumimos la misericordia de Dios en nuestra vida. Y esto de manera especial en relación a nuestros hermanos. en el comportamiento que tenemos con ellos, en la atención con los más necesitados, con la persona que está cerca de nosotros, que de manera especial con ellos, debemos comenzar a practicar y a vivir la misericordia. Y me refiero a padre, a madre, a hermano, a hermana, sobrino, sobrina, abuelos, vecinos, compañeros de trabajo, con quienes debemos empezar a vivir la misericordia y no construir nuestra propia tumba sin misericordia. Como ese lugar desde donde aquel rico que comenta el evangelio terminó, porque ignoró durante su vida al pobre, en este caso a Lázaro. Lo ignoró, fue indiferente. Y luego, cuando estaba en ese lugar padeciendo los males por la indiferencia a la misericordia, durante su vida, suplicaba, suplicaba, aunque sea, comunicarle a sus hermanos y a las otras personas cómo deberían actuar para vivir la misericordia en esta vida terrenal. Y por eso este evangelio a nosotros nos permite admitir y comprender que el prójimo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Los hermanos más necesitados, nuestros hermanos enfermos, las personas que nos piden un consejo, son un don de Dios para cada persona, porque son una oportunidad para que nosotros prestemos, hagamos una obra de la misericordia, para que nosotros seamos fuente de la misericordia de Dios para estas personas. No perdamos la oportunidad de aprovechar estos dones, estos regalos de Dios. No desperdiciemos esta oportunidad que nos concede Dios de manera especial durante este tiempo de la cuaresma para servir a nuestros hermanos y para servirles de corazón, con un corazón misericordioso. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.